hola 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 amigos cómo están espero que esté muy bien mi nombre leonardo y bueno que estamos de vuelta en una vida gamer pc amigos vamos a analizar todos los cambios que tendrá free fire en esta actualización y pues vamos a analizarlos un punto por un punto lo más importante que viene para esta actualización es que va a haber emparejamientos de pc si tú eres jugador de free fire de pc pues solamente va a poder jugar en cualquier modo con jugadores de pc vale eso hay que tener claro también hay que aclarar algo muy importante si tú creas una escuadra y tú eres de móvil y digamos una escuadra 3 de móvil uno de pc por solamente un jugador de pc que juegue en la escuadra a lo van a emparejar con jugadores que jueguen también en pc bueno para que tenga muy claro así que si quieres jugar solamente con móvil tienes que emparejar solamente con móvil igual si igual aplica para los dudos entonces empecemos sistema de crédito que es esto durante mucho tiempo hemos creído que los oyentes que ayudan mantienen actitudes positivas deben ser reconocidos y honrados aquellos que atacan y renuncian a ser castigados bueno amigos eso tiene que ver con el nuevo sistema de baneo si tú eres una persona tóxica que insulta a tus amigos por chat o por voz por el micrófono pues lastimosamente vas a tener digamos un puntaje negativo y si tienes muchos puntaje negativos garena te va a amonestar después de muchas amonestaciones te va a banear la cuenta así que mucho cuidado con el lenguaje vulgar me dicen las cuentas han sido verificadas por abandonar intención también esto miren vamos a ver si me deja el pincel que siempre me trolea vamos a decir que si tú juegas de las escuadras clasificatorias y te retiras porque eres un mal perdedor sencillamente también vas a tener un puntaje negativo que al final te va a hacer banear bueno entonces va a bajar por ejemplo en este caso cuatro puntos y eso lo vamos a ver cuando llegue la actualización una puntuación perfecta bloquea valiosos premios mientras que una puntuación inferior a 90 bueno este puntaje si no lo entiendo muy bien sí pero en fin cuando entremos en el juego en la actualización vamos a ver que nos van a recompensar con puntos positivos y negativos cuando nos hagan reportes bueno así que tengan mucho cuidado dice mejora en el sistema de reportes otra cosa que quiero aclarar es que hay muchos gran maestro en free fighter que han subido acarreados acarreados como con hackers uno de los cuales hacker y acarrea a todos de aquí en adelante garena se pone muy estricto si tú juegas con hacker te pueden o banear o bajar al rango bronce así es amigos garena ya lo advirtió si tú juegas con hacker te van a bajar a bronce dice ahora puedes reportar a otro jugador en tu página en el historial de partidas si jugaste con alguien tóxico y no alcanzas a reportar puedes reportarlo en el historial de partidas bueno dice ahora puede reportar a tu lugar en los marcadores de duelo de escuadra esto lo mismo si agregaras más razones para reportar respuesta optimizar el reporte del correo de juego ahora puedes regresar un seguimiento del proceso de reporte si tú reportas a alguien garena te va a avisar en qué va el reporter hasta que tenga una respuesta sea negativa o sea positiva función de reportes en el chat de voz eso es lo que yo les dije pues ya le resumí más o menos para no entrar en detalle así que tengan mucho cuidado por no tratar mal yo sé que muchos tratan mal a otro porque están son mancos o demás entonces piénselo dos veces para que no les van a banear la cuenta dice o ten personaje gratis con lin bueno vamos a tener un personaje gratis el que queramos haciendo misiones eso pues más o menos se los resumo vamos a ver los puntos más importantes los jugadores pueden vincularse con un personaje a la vez hay un límite de puntos lin que jugar eso tienen por días y bueno todo eso yo no quiero entrar en detalle esto porque les les digo que esto es un personaje gratis nuevo personaje quenta quenta es igual me han dicho que quenta este personaje quenta es como la reencarnación de cr7 una copia barata eso me lo han dicho no sé porque no lo he probado dice que antes un guardaespaldas confiar a su equipo al activar la espada baja el arma y genera un escudo ante él y a los compañeros del equipo que su escudo beneficiará su navegación parcial de daño ok vamos a ver bueno no hizo el personaje que lo pueden encontrar en youtube en vídeos la verdad voy a esperar a que llegue para no espolear pero dice que crea un escudo frontal de cinco metros y reduce el daño al 50 por ciento de las demás provenientes de frente es decir una pared glú digamos como que más potente que siempre vamos a tener la verdad yo no lo veo muy muy importante este personaje el a 124 le van a cambiar la habilidad antes nos curamos con él cuando teníamos vida ep o hongo ahorita va a tirar como una especie de granada y pues esa granada si nos alcanza o ese cohete o lo que lance pues va a impedir que podamos utilizar nuestras sorpresas nuestras sorpresas como por ejemplo a skyler a look que otro personaje así sr 7 bueno todos los personajes activos entonces cuando tengamos a 124 pues no podemos utilizar esas habilidades y es como que la un escudo a contra eso no sé vamos a ver qué tal el personaje dice exacta una onda de teletromagnética bueno esto ya ni quita bueno ni quita la mejora no no vamos a ver el rendimiento ni quita se vio realmente frenado por la limitación de los tipos de armas y que nos aseguramos de actualizarlo aumentamos su daño al usar cmg haciendo que sus últimos seis disparos fueran más poderosos un agente excepcional se asegura que está bueno o sea este personaje daba velocidad este personaje daba velocidad al disparar velocidad no velocidad así velocidad pero el recargar una habilidad muy 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 mala la verdad no vale la pena pero le hicieron una mejora vamos a leer dice velocidad de recarga aumentada hasta el 24 por ciento para cmg las últimas seis rondas o balas causan 20 por ciento más de daño será que sirve para la mp40 que dices 20 por 20 por ciento más de daño a las últimas seis balas suena interesante podría podría ser algo impediente interesante no sé yo creo que es de probar a ver lo va a probar apenas llega la actualización para saber si vale la pena personaje steffi la habilidad steffi ya no ofrecía suficiente apoyo a sus compañeros este parche relaboramos su habilidad para que en su rango habilidades y daño los explosivos se anule y restaurar la habilidad de armadura entonces vamos a los cambios dice reducirá vamos a marcar dice lo que el da el daño de munición tomado los enemigos se reducirá 20% duración 15% no entendí mucho refugio esta habilidad nunca la entendido muy bien pero bueno vamos a probar a ver qué tal caroline está esto esta es otra de las habilidades inútiles bueno la vida lo único que quizás habilidades que la aumentaron del 8 al 13 igual me parece que sigue siendo muy inútil fuera de charla muy inútil sin embargo ese 13 por ciento dice se sostiene la escopeta velocidad aumentada es que eso lo que no entiendo dice cuando sostiene una escopeta la velocidad de movimiento aumenta 13% velocidad de movimiento más no velocidad al correr como kelly entonces hay que tener mucho cuidado con esa habilidad si te va a dar velocidad de movimiento o velocidad al correr vamos a ver si es al correr creo que será interesante personaje auto después de eliminar a un enemigo se revelarán las posiciones de otros dentro de hasta otra habilidad es como una la velocidad de moco pero no se lo veo inútil también la verdad rafael rafael lo mejoraron y dice cuando usa rifles de francotirador el sonido disparo se silencia y los disparos y todos esos pueden hacer que los enemigos sangren 90% más rápido what the fuck miren o sea que lo mejoraron de 45 a 90 será interesante podría ser la verdad personaje activa la velocidad rescate lo mejoraron si lo mejoraron dice la velocidad de rescate aumenta 30% lo aumentaron de 25 a 30 y el usuario recupera 40 a 50 es decir una mejora pero pequeña ok duelo escuadra nueva nueva animación en la eliminación cuadruple pues nada eso es cuando eliminamos a cuatro o sea nos bajamos a toda la escuadra completa en duelo de escuadras pues va a haber una animación especial así que no tiene nada interesante esto nuevas misiones en el juego no puedes encontrar a un enemigo a la vista sabes qué hacer antes de que la siguiente zona reduzca acepta misiones especiales en el juego que pongan a prueba a tu sigilo y habilidades completa objetivos dentro del límite de tiempo y recibe recompensas esto no tengo ni idea pero van a ver como mini misiones dentro del juego así que no sé qué tipo de misiones serán misiones de la lista de eliminaciones compra de la máquina expendedora misiones de corrida suministros gratis en el mapa no sé esto hay que probarlo evolución de las armas vamos a ver qué armas dañaron todas las versiones de las armas son evolutivas ahora tres etapas utilizando chip de evolución excepto la de eye drops ok esto lo explico rápido van a ver armas usted ven que por ejemplo usted cogen una m4 a 1 si la m4 a 1 por ejemplo m4 a 1 que es como el rifle sabe que el rifle uno lo puede mejorar al 1 al 2 y al 3 pues bueno ahora va a pasar lo mismo pero con esas armas que hay aquí la podemos mejorar al 1 al 2 al 3 todas esas que hay aquí ajá todas esas van a tener esa evolución de mejoras ahora las armas machetadas para mí son la bss mejorada al 3 brutal la verdad la vi la m14 uff esa m14 es bestialidad y cuál otra fue me pareció buena que yo vi no nada más esas 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 dos están rotas se los digo en serio balance de armas uy no esto no me gusta porque aquí dañan las armas nueva arma g36 esta arma dicen que va a ser una que va a servir de corto y de mediano alcance hay que probarla para saber ajustes de armas y aquí viene lo chido en ese parche presionamos por una diferenciación de alcance más clara entre las armas con la esperanza de enfatizar realmente sus especialidades así que bueno vamos a ver qué dan qué cambios tienen las armas m4 a 1 le redujeron el rango menos 4 la scar le aumentaron el rango la m2 49 menos 3 de rango famas menos 2 x m8 le aumentaron 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 a la n a uge también para falta también aumentaron el rango la car tiempo de cambio de pistola 20 por ciento mp le quitaron rango le quitaron de toda la mp m yo no entiendo por qué garena pone da armas y después las carga mire mp mire le quitar rango y la velocidad disparar nada vano qué mierda la verdad a la mp 5 le quito rango y daño increíble amigos no lo puedo creer mire qué asco sin desacuerdo con esto veces se le quitaron rango mp 40 leer una estabilidad la estabilidad estabilidad velocidad de movimiento le dieron 15 velocidad al disparar 10 bueno todos son le quitaron rango minibus y menos 8 más 10 menos 4 cual otra arma la dos tiros le dieron rango efectivo le quitaron rango pero le dieron daño a la mac 7 le dieron rango 15 y le dieron daño estabilidad más 10 arreglaron esa arma muy bien jugabilidad función de vibración no puedes saber si conseguiste un disparo o no en el caos de batalla prueba nuestra función de vibración ahora estará realmente inmerso en la batalla y ahora se puede colocar el juego con vibración así que si quieren experimentar otra función nueva en el menú mejoras en las salas alguna vez has deseado una batalla más rápido y esperabas que la zona redujera más rápido alguna vez has pedido ayuda pero tus compañeros de equipo están ocupados las funciones ahora están disponibles para esto no me gusta mucho lo de las salas así que lo paso mejoras en los resultados del juego daño y eliminaciones son del todo indicativo y bueno esto lo voy a omitir mejoras de botín después de juego la página de resultados posterior del juego resulta progreso en tus fragmentos de memoria por eso son cosas cuando terminamos la batalla no lo que nos dan centro de descarga y recursos a medida que nuestro juego se vuelve más denso y rico los paquetes que dan tamaño se han convertido en un inconveniente para algunos jugadores este parche subimos varios recursos a nuestro centro de descarga dando a los jugadores libertad de descargar por elección así que tiene un celular caca en pocas palabras garena siendo tienes un celular caca bien caca no importa bro te voy a dar la posibilidad de que quites este mapa quites este traje quites esto lo otro para que tu juego no pese tanto eso te está queriendo decir garena entonces eso es otros ajustes las monedas ff ahora aparecen en la pantalla de custom hood tu ubicación de muerte se mostrará en el mapa para que pueda tener equipos rápidamente después de vivir se puede acceder a la máquina expendedora de todos los ángulos esto es perfecto me parece muy bien la máquina expendedora el minimapa ahora prioriza la visualización de los puntos de resurrección máquinas expendedoras ubicaciones de los jugadores uy eso está muy largo amigos interacción optimizada armas curativas efectiva las armas de curación reduce de medida el número de salto de estrés que tiene muchas cosas de uno valer todo esto pero bueno esta es la que tiene la actualización creo que lo más importante es lo de pc pc vs pc móvil vs móvil de resto son cosas que pues cambios ahí ahí suavecitos nada del otro mundo será que si se da lo de pc vs pc de celular vs celular no sé vamos a ver y vamos a ver este nuevo personaje que tal que entra bueno amigos eso es todo son nuevos like, comenta y suscríbete nos vemos bye bye